¿Qué tal amigos de MVM Deportes? Yo soy Nayila Ortiz y tengo el gustazo y el placer, como siempre, de estar aquí con la directora del Recreo. Ella es Monserran Heisen. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, feliz de saludarte de nuevo y a todos los amigos de MVM Televisión. Oye, pues estamos viendo que están ustedes en actividades aquí en el Parque Eduardo Vasconcelos. Cuéntanos de ellos y quiénes son los que están aquí. Bueno, pues mira, esta es la temporada 2016. Empezamos en el 2015 con una estrategia en el recreo que se llama Guerreros en el Recreo. Esto significa que los amigos de Guerreros de Oaxaca, que somos una familia y en Oaxaca todos somos guerreros, pues realizamos actividades recreativas de inducción a la práctica del deporte o del ejercicio, mediante elementos que ya conocen del recreo, pero con un elemento extra, que es la presencia de los Guerreros de Oaxaca. No solamente en su casa en este momento, porque también vamos a diferentes áreas. Hoy estamos en el Eduardo Vasconcelos y como podrán ver, hay niños, hay padres de familia, hay adolescentes, hay una sociedad que bien les responde, pero no solamente por el ánimo de conocer a los guerreros, sino de jugar con ellos, de saber quiénes son, de ver que los guerreros empezaron como ellos siendo niños, jugando hasta llegar a este momento en el que son grandes héroes. Claro que sí, qué mejor motivación que vea a sus jugadores favoritos, obviamente de béisbol. Y pues bueno, también estamos viendo que son diferentes escuelas. ¿De dónde nos acompañan? Bueno, nos acompañan de distintos municipios, por ejemplo, nada más de Guayapan vino el preescolar, vino una telesecundaria y vino el sector salud. Tenemos amigos aquí del Valle de Oaxaca o de Oaxaca de Juárez, como los de la 21 de agosto. Tenemos a jóvenes que vienen de distintas agencias, como la agencia Dolores, la agencia, la colonia Volcanes. O sea, vienen de toda la periferia respondiendo a la convocatoria, porque además esto es bien importante. No es la primera vez que están en el recreo. Nosotros trabajamos una estrategia de enseñanza-aprendizaje que significa la atención continua. No podemos estar en la eventualidad. Entonces ellos, estos padres de familia, estos adultos mayores que vienen a trabajar con nosotros, trabajan con nosotros de manera recurrente y esto es un plus. Exacto. Oye, y hemos visto que la tropa está con todo, ¿eh? Efectivamente, bueno, seis generaciones de la tropa, más de 600 jóvenes involucrados. Ahorita los jóvenes de la tropa que ves ahí con los elementos de inducción a esta práctica, bueno, pues son estudiantes de licenciaturas a fin o no a fin. Tenemos a gente de pedagogía, tenemos a estudiantes de educación, a fisioterapia y a todos los jóvenes que se han venido involucrando, que se les ha dado una capacitación y tienen el gusto ahorita de convivir con estas familias y de guerreras en el recreo. Ay, es que yo estoy fascinada con todos los pequeñitos que estamos viendo aquí, el ambiente que se vive dentro del estadio, dentro del parque Eduardo Vasconcelos. ¿Qué más viene para el recreo? No, pues mira, ahorita estamos atendiendo a una población de poco más de 600 personas y a veces es que estamos felices. ¿Y qué sigue para el recreo? Bueno, ahorita toda esta temporada los guerreros van a ir al Centro Cultural de San Pablo, van a atender a diferentes colonias en la periferia, así que la temporada se refuerza. Y además tenemos unas estrategias de competencia que vamos a implementar en el segundo semestre que yo quiero que estén muy atentos a las redes sociales. En Facebook aparecemos como El Recreo, juntitos, separado Oaxaca. En Twitter aparecemos como ArrobaElRecreo, con las siglas de la fundación, F-A-H-H-O. Bueno, síganos, ahí están los calendarios, las actividades son completamente gratuitas. Vamos a los municipios, estamos en unos días en San Antonino, nos vamos a Sachila, estamos en Etla de manera continua, no estamos nada más aquí esperando, sino nosotros llegamos a su comunidad, la verdad muy contentos porque generar el proceso de enseñanza-aprendizaje significa que en donde hemos estado se ha dejado una huella que ellos han replicado y ese es nuestro trabajo. Es una maravilla, Monserrat, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues la invitación a que nos acompañen a todo lo que la Fundación Alfredo Jarpelú Oaxaca genera en materia de cultura, educación y deporte. Allá está nuestra casa, el Centro Cultural, que genera una actividad de actividades importantes para ustedes y sobre todo nos encantaría ver en el recreo, porque hagan lo que hagan en su vida cotidiana, pues hacer ejercicio es una prioridad. La obesidad nos ha tenido en focos rojos durante muchos años y generar el gusto mediante la recreación y a través de estrategias de enseñanza-aprendizaje es importantísimo. Sobre todo a los padres de familia es el mensaje para ellos. Acompáñenos, nosotros los ayudamos para que sus hijos sean más sanos, estén más activos y sobre todo para tener una sociedad feliz, llena de valores cívicos a través del deporte. Excelente mensaje, Monserrat. Esto es el recreo y esto es MBM Deportes.